De la gran protesta, pasamos a la gran propuesta. En su reciente visita a la ciudad de Atalaya, el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango Chota, tuvo tiempo para conversar con Conexión Atalaina, manifestando que las organizaciones indígenas vienen ganando un sitel importante en la política nacional. De allí que tras las constantes luchas indígenas, ahora en la agenda nacional, se habla de la consulta previa, algo que antes no se hablaba. Esto es un logro importante por el afán de respetar el convenio 169 de la OIT, el cual el Estado peruano firmó dicho documento. Cuando pasó el 5 de junio, a partir de ello, hacia adelante, entra el gobierno de Ollanta Humala y el gobierno de Ollanta Humala, sacó la ley marco de consulta. En su momento nosotros felicitamos esa decisión y le dijimos también que se necesita modificar siete artículos de esa ley para sentarnos a elaborar el reglamento, para que de una vez por todas sea una herramienta para la construcción del verdadero desarrollo del país. Pero hay una distorsión a esto, ha habido siempre, y creo que a pesar de todos esos altos y bajos, estamos avanzando. Hoy en día se habla de la consulta previa, libre e informada en los diferentes espacios del país. Una cosa muy importante es que antes de Bagua, o antes de la movilización o protesta amazónica, en la costa existió solo siete comunidades campesinas. Después de esto, ahora se ha hecho visible, son 239 comunidades campesinas en la costa. Entonces, ¿qué significa? Significa pues de lo que estaban allí escondidas, oprimidas, o quizás no querer aparecer, con esta lucha de los pueblos, se lograron concientizar y salir a la palestra. Eso es una cosa muy interesante. Pizán Gochota se refirió al trato que reciben del actual presidente de la República, manifestando que no hay avances significativos, lo que preocupa a las naciones indígenas. Y la segunda cosa interesante es de que hoy en día dicen, hoy, a mí no me han consultado. Ahora todos hablan de la consulta, el derecho a la consulta. Pues esto quiere decir que nos dieron la razón, que nosotros sí pusimos en la agenda nacional los derechos humanos humanos y ya no más la violación de derechos humanos. Muy bien. ¿Esto también como respetar un poco el convenio 169? Yo diría más que respetar aplicación. Aplicación, eso es lo que ha faltado, eso es lo que está faltando en los 18 años después de haber firmado el Estado peruano esta ley que tiene rango constitucional. Es por ello que se vienen organizando de manera que están recolectando firmas para poder inscribir su propio partido político con miras a participar en las elecciones generales que se realizarán en abril del 2016. Señaló que al finalizar el proceso de las elecciones regionales y municipales, se retomarán los trabajos de recolección de firmas para presentarlo ante el Jurado Nacional de Elecciones la quincena de marzo y puedan lograr la inscripción e iniciar los trabajos políticos desde agosto del 2015. Para que Alberto Pizango, después de ser el vocero de los pueblos amazónicos, pretenda participar en la vida política, es que los pueblos tienen que crear el partido político. Si tú no tienes partido político, no puedes. Y para crear el partido político hay que trabajar, hay que recopilar las firmas y inscribirlo, y después de inscribirlo, convocar a una gran asamblea para que ahí decidan quién va a ser la cabeza. Para que no sea autocrático. Exactamente, para que no sea autocrático. Y realmente, si en ese día, y teniendo la herramienta, me digan a mí, usted, los pueblos, no solamente de la Amazonía, sino del país, los ciudadanos digan, Alberto, nosotros queremos que tú seas el candidato a la presidencia. Si en elecciones internas puedan decidir para mí, yo he dicho que estoy, muy gustosamente lo aceptaría. Pero para eso, para llegar a eso, hay que trabajar. Falta mucho por hacer. ¿Cuándo se debe empezar de trabajar? Yo creo que ya nosotros hemos empezado. Nosotros tenemos ahorita 300 mil firmas. Ustedes sabrán de que se necesitan 492 mil, o sea, 500 mil firmas, para que se inscriba al Jurado Nacional de Elecciones como partido político. Si podemos avanzar después de estas elecciones municipales y regionales, si logramos tener o recopilar un millón de firmas, porque tienen que depurarlo, si tenemos o si logramos eso y logramos inscribir al partido político hasta finales de diciembre de este año, o quizás principios del primer trimestre del 2015, sí estaríamos hablando, y yo estoy muy seguro, de que ahí sí se podría hablar de un gobierno multinacional.